Pero eso no es nuevo. Lo que hemos dicho reiteradamente es que la situación de Haití incide y nos afecta. Pero solamente nos afecta a nosotros. Ellos tienen que saber también que afecta a toda la región. Y nosotros reiteramos, y lo está haciendo también nuestro canciller en el día de hoy en las Naciones Unidas, que ese es un tema que tiene que atender de manera urgente la comunidad internacional. Y no le puede exigir absolutamente nada a la República Dominicana, porque nosotros hemos hecho demasiado por Haití. Entonces ellos pueden hacer todas las aletas, son países independientes. Ahora nosotros lo que vamos a hacer, y lo que yo voy a hacer, es la garantía de la seguridad del pueblo dominicano.